Pero eso de como... Todos los días. Todos los días. Y era como si mi vida estuviera en un bote. No, no. Después me dio como... Influenza, covid, frío. Fue como tres semanas y yo no salí. Yo sé para nosotros. No me acuerdo lo que sentí en mi vida. No me acuerdo lo que sentí en mi vida. He hecho todos los días. Con esta música, yo les voy a dejar... Así como en música, solo. No se me quedó mal. Si como una paliquita. Pero hace como un ver, yo diría que... No me agripaba. No me agripaba. No me agripaba. No me agripaba. No me agripa. Me agripa. Me agripa. Me agripa. Sí. No, 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 no. No, no, no.